Vamos a recibir ahora a Vladimir Paula, que está con el señor alcalde municipal de Arenoso. Vamos a ver, adelante Vladimir, adelante. Patria, honor y gloria, que viva Duarte. 208 aniversario de su natalicio. Lo celebramos en San Francisco de Macorís, como municipio cabecera de la provincia que lleva su nombre. Continuamos entrevistando a las personalidades que se han dado cita la mañana de hoy a este parque que lleva el nombre del fundador de nuestra nación. Nos acompaña en esta ocasión Cristian Concepción, mejor conocido como Pitico, el alcalde del municipio de Arenoso. Cristian, ¿cómo te sientes en esta fecha tan importante para todos los dominicanos? Me siento bien. Buenos días, primeramente, Vlad, por darme la oportunidad de entrevistarme aquí. Me siento muy bien en la mañana de hoy, porque estoy aquí cumpliendo con mi deber y escuchando lo importante que fue nuestro Juan Pablo Duarte de aquí de San Francisco de Macorís. Me siento muy orgulloso de ser de San Francisco y hoy ha sido un día muy glorioso para mí. Qué bueno. Pitico, tu figura ha estado en los últimos días en la palestra debido a una situación que se generó por allá de unos videos que se han hecho virales, donde supuestamente tú te encuentras en una gran multitud en tu municipio de Arenoso compartiendo en medio de la pandemia, de las restricciones y sobre todo donde se escucha a una persona la cual supuestamente es usted discutiendo con un agente policial e incluso la policía ha manifestado que usted ha amenazado ese agente o ese director de la policía por allá en Arenoso. ¿Cuál es la situación en realidad, Pitico? Muchas gracias, Vladimir. Te doy la gracia por darme la oportunidad de expresarme por este canal y por tu programa para explicarte que de verdad no es así. No es así. No sé qué buscan contar confundiendo a Ciudadanos. Como tú puedes ver, anda en unos videos diciendo que yo estaba en una fiesta clandestina. Si se dan cuenta, ese que está ahí es el parque municipal de Arenoso y eso hace más de un año que ese video está ahí. O sea, eso no es una fiesta clandestina. Donde se oye el video de audio que dice que yo estoy discutiendo y que yo he amenazado a esa persona o a ese oficial. En sí, no sé cómo lo puedo ver amenazado porque no lo conozco. No lo conozco. No sé de quién me está hablando que yo amenacé. No conozco a ese oficial. Sí, él me estuvo grabando y yo le dije que no me grabara. Me estuvo diciendo que me estaba grabando ahí en un sitio. Yo estaba compartiendo un lugar público que estaba abierto con autorización de todo el mundo. Pues yo venía bajando por ahí. Yo estaba haciendo unos trabajos en el aguacate. Me paré ahí. Me invitaron a comer un chivo y yo me paré un ratito. Lo cual ya yo me iba cuando esa persona empezó a grabarme. Yo le dije que a mí no me grabara, que no está permitido grabar. Y que grabara al dueño del negocio, no a mí. Porque ese negocio no era mío. Ese negocio estaba abierto con conocimiento de todo. Siempre estaba funcionando todos los días. Porque yo lo veo en las redes sociales que ese negocio está abierto 24-7. Y nunca hay inconveniente. Pero parece que la alcaldía molestaba ahí, me imagino. Pero yo no he amenazado a nadie. Yo no sé, de verdad. Vi a ese muchacho o a esa persona que me estaba grabando ese día. No lo conozco. Solamente le dije eso que no me grabara. Y finalmente, entonces, finalmente, porque, verdad, no están haciendo señas. ¿Qué procederá en lo adelante ante estas acusaciones en tu contra, Ser Pitico? Bueno, yo voy a, como he visto en las redes sociales, que se iban a querer ya en contra de mi persona. Pues mi deber es ir a la fiscalía. Si me quiere ya, no me ha llegado ninguna orden. Yo voy a ir allá a ver qué es lo que pasa conmigo. Porque tengo que difundir la mentira. Porque yo tengo informaciones claras con mi pueblo. Y no tengo que basarme a mentiras como se están inventando esos videos viejos que no existen. Esa es mentira. Muchas gracias, Brady. Muchísimas gracias a Cristian Concepción Pitico, alcalde en el municipio de Arenoso. El ambiente continúa en todas, en todos los alrededores de este Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Y es que los duartianos estamos de júbilo en este día. Es que conmemoramos 208 años del natalicio del fundador, del padre de nuestra nación, Juan Pablo Duarte Zidíez. El hombre más ilustre que ha dado la República Dominicana. Continuamos. Patria, honor y gloria. Retorno con ustedes. Gracias.